Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rogerio, amigos de Abaco Noticias. Ahora hablando en la sección deportiva, la delegación veracruzana de Taekwondo se prepara arduamente en las instalaciones de leyes de reforma, esto con la finalidad de representar a Veracruz dignamente en la próxima Olimpiada Nacional, a celebrarse en Ciudad Juárez. A continuación, vayamos con la siguiente información deportiva. En los deportes, previo a la Olimpiada Nacional en Taekwondo a disputarse del 6 al 15 de junio en Ciudad Juárez, la delegación veracruzana aspira a ganar por lo menos 10 precios en la justa, eso asegura su entrenador Marco Antonio Rodríguez, quien entrena al grupo estatal de lunes a sábado dentro de las instalaciones de leyes de reforma. Esperamos mejorar la próxima, el año pasado, mejorar el medallero, van dos especialidades en el Taekwondo, punze y combate, las dos están muy fuertes a nivel nacional, aunque están muy reñidos también a nivel nacional, pero Veracruz siempre ha sacado la cara, Taekwondo ha sacado la cara por Veracruz. Acabo de destacar que hay muchos niños nuevos, los niños nuevos que vienen son los que están empujando a los que ya están, tienen cierta experiencia o ha estado en la selección antes y trae muchas ganas, de esos niños que estoy mencionando son como 6 y 3 están pronosticados para medallas. Los entrenamientos son técnicos, tácticos y físicos, los cuales consisten en trabajar arduamente semanas previas a la competencia, pero mientras más se aproxime la olimpiada, las prácticas disminuyen para evitar lesiones en los taekwondoines. Algunos de los obstáculos que uno enfrenta a las taekwondocas son la discriminación por incluso no combatir con hombres, sin embargo, eso poco le importa a Danae Huerta Huesca, quien es una de las favoritas para revalidar las medallas en estas próximas competencias. Mi primera olimpiada nacional fue que gané tercer lugar, pero en esa olimpiada nadie creía que yo iba a ganar porque era la nueva y cosas así y obtuve el resultado de tercer lugar y ahí en mi segundo año gané primer lugar nacional y llegué a la selección mexicana de taekwondo. Entrenamos normalmente tres días a la semana y los sábados, son muy fuertes los entrenamientos la verdad, antes de una competencia. A pesar de no ser de los favoritos para vasallar en la olimpiada, el entrenador Marco Antonio Rodríguez asegura tener un grupo experimentado, con jóvenes que quieren ganarse un lugar dentro del Olimpo de las medallas. Y bueno amigos, ya va con Rogerio, como podrán ver, estos jóvenes por lo menos esperan tener 10 preseas al estado de Veracruz. Por lo pronto ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio, buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!